Cabellera como cascada Tocando al viento se estremecía Tu cabellera como cascada Tocando al viento se estremecía Junto a las olas del mar Yo admiraba tu andar Me fascinó tu mirar Y el corazón a mí me decía No te resistas a ella Mira que es la más bella Y me comencé a enamorar Y vuelve el sabor Es el veneno Pasamos el día en la playa Y por la noche con las estrellas Pasamos el día en la playa Y por la noche con las estrellas Ella se entregó a mí Después me hizo sufrir Cuando yo la vi partir El corazón de nuevo me decía No volverás a mirarla No volverás a tenerla Y después dejó de latir No volverás a tenerla En la playa No volverás a tenerla Gracias por ver el video